Gracias, buenas noches. El juez Leomar Cruz acogió el pedimento del Ministerio Público e impuso un año de prisión preventiva para todos los detenidos y declaró el caso complejo. El Ministerio Público cumplió con lo que establece la ley, presentó una medida de cohesión contra nueve imputados. Solicitó que se le impusiera prisión preventiva de un año y que el caso sea declarado complejo y esto fue exactamente lo que el juez... El Ministerio Público solicitó diferentes cárceles y diferentes recintos estableciendo que lo ideal era que no estuviesen juntos para que no pudieran comunicarse y no entorpecieran la investigación. Algunos detenidos se declararon inocentes y Rolf y Ferreira Cruz reiteró una vez más que el disparo no era para David Ortiz. Eso no era para David, que no era para él. Es un logro, se ha declarado complejo, pero aún así vamos a estar trabajando arduamente en conjunto con el Ministerio Público y la Policía para transar esto lo más rápido posible. La abogada de dicha imputada indicó que las declaraciones de su representado no son válidas. Cualquier declaración que le haya dado a cualquiera de los medios no es válida al proceso penal. ¿Por qué? Porque sabemos que con el respeto de todos y de las redes sociales suelen tergiversar muchas declaraciones que se dan y como tal los jueces saben de esa situación y no son válidas porque existe el principio de la no autoincriminación. Nosotros, con los plazos que establece nuestra normativa procesal penal, en su momento nosotros vamos a depositar un recurso de apelación porque no estamos conformes con la decisión tomada por el crimen. Uno de los imputados debió ser asistido por una unidad del 911. Bajo estrictas medidas de seguridad, los detenidos fueron entrados y sacados de este Palacio de Justicia. Los detenidos deberán cumplir la medida en las cárceles de Mao, Asua, Najayo Hombre y Najayo Mujeres de San Pedro y Monte Plata. Algunos de los abogados informaron que apelarán la decisión. Esta es toda la información que tengo. Ahora yo retorno contigo al Centro de Noticias.